Vamos a hacerlo lento, poco a poco lento, tengo tantas ganas de ti, de ti Sé que tu movimiento me robó el aliento y me dejó sediento de ti, de ti Me sientes, te siento, me envuelves, te envuelvo Mientras más sientes, más te doy y me pides más, más May, regálame una noche, vamos en mi coche, lejos de aquí Tengo todo lo que quieres, sé que quieres que te haga sentir Tan mía poco a poco, mía poco a poco Dame todo lo que tienes, tú me tienes sediento y loco Poco a poco yo te beso, yo te beso, yo te beso toda Poco a poco yo te beso, yo te beso, yo te beso toda Me sientes, te siento, me envuelves, te envuelvo Mientras más sientes, más te doy y me pides más, más Te llegó el momento, te llegó el momento, dale mami, entrégate a mí Hoy me ha ganado el calor, estoy sediento y quiero sentir Piel y piel, cuerpo con piel, tu piel sobre mi piel Piel, cuerpo con piel, tu piel sobre mi piel Piel, cuerpo con piel, tu piel sobre mi piel Piel, tu cuerpo me hace sentir bien Te sientes, te siento, me envuelves, te envuelvo Mientras más sientes, más te doy y me pides más, más Poco a poco yo te beso, yo te beso, yo te beso toda Me sientes, te siento, me envuelves, te envuelvo Mientras más sientes, más te doy y me pides más, más White Nico Pen Mambo Kings Oye, vámonos Que esta gente no tiene letra, pa'